Mi nombre es Jimmy Ardair, presentarse ante un funcionario de inmigración sin un abogado es riesgoso. Según un estudio de grupos de activistas, un 60% ganan sus casos con representación legal en comparación a un 17% cuando lo enfrentan solos. La representación legal no es un derecho, ese es el problema, que en corte de inmigración tú llegas y como es corte de leyes civiles no tienes tú un abogado, pero el gobierno sí es representado por alguien que trata de deportarte. Lo que nosotros buscamos con esta ley es cambiar eso. Con una alta demanda de abogados de inmigración, muchas personas no tienen más remedio que enfrentar el proceso sin asesoría, por lo que defensores de los migrantes promueven el proyecto de ley de acceso a representación para ser obligatorio tener un abogado en los tribunales federales en el estado de Nueva York. No creo que promueva la inmigración ilegal, esto ayuda a inmigrantes que vienen aquí en busca del sueño americano y merecen derecho a un abogado y a conocer las leyes de esta nación. La medida que pretenden convertir en ley antes de finalizar el año ampararía todos los casos migratorios que se presenten en el estado de Nueva York. Conozco familiares, gente cercana a mí que se han presentado solos a la corte y no tienen una representación legal con ellos ahí. En ese momento ellos se sienten frustrados, desanimados y solos por estar en frente a un juez y con el temor a ser detenidos y posiblemente ser deportados.